Exclusiva bomba de Albert Duménec que pone contra las cuerdas a Rocío Carrasco y a lecturas. Me hace gracia que Albert Duménec no quiera decir que es una exclusiva suya por modestia cuando en realidad es una exclusiva. Ahora lo vamos a comentar. De hecho os voy a dejar el canal de Albert Duménec fijado en un comentario para que le ayudemos con un empujoncito en las suscripciones si os apetece por supuesto. También suscribiros a este canal para no perderos absolutamente nada y muchísimas gracias por el apoyo diario. Y ojo, después de ver la exclusiva bomba de Albert Duménec sobre Gloria Camila, Rocío Carrasco y Luis Pliego, vamos a pasar a un demoledor bofetón que le habría dado Jesús Manuel Ruiz, también a Rocío, esta vez en un artículo bomba que ha escrito en ese diario. Vídeo completito. Os recomiendo que lo veáis hasta el final para que no os perdáis sobre todo el demoledor bofetón de Jesús Manuel Ruiz. La exclusiva bomba de Albert Duménec. Vamos con ello. Y que en esta historia todavía quedan muchas páginas que escribir. Eso de entrada. A esta historia que algunos están dando por finiquitada, todavía quedan páginas por escribir. Lo que sí que te quiero avanzar aquí y a toda la comunidad son dos cosas. Dos. Solo. Únicamente dos. Pero para que os vayáis a dormir al menos con algo, no sé si llamarle exclusividad, pero al menos algo propio. ¿Vale? Y ya sabes que aquí no vendemos humo. Yo la verdad que no sé por qué le dice algo con exclusividad. No sé si decir exclusividad. Es una exclusiva de Albert Duménec, ya que es el primero que da esta información. O por lo menos yo lo veo así. Si lo habéis visto en otro sitio, dejadlo en comentarios. Pero creo que es una información que va a dar Albert Duménec en exclusiva. Vamos a escucharla. Lo que sí que se va a pedir, ya os avanzo, es, se va a hacer un, no sé el término jurídico exacto, ¿no? Pero se va a recurrir al derecho a la rectificación a la revista. Es decir, se le va a pedir a la revista que rectifique esa información en el, creo que son quien tendrá 10 días para rectificar esa información. Porque se considera que ha habido una clara manipulación en la información que se ha publicado por parte de la revista Lecturas. Esto no lo estoy diciendo yo. Es decir, esta es información que yo tengo de fuentes solventes cercanas a todo este caso, que ya os podéis imaginar quiénes son, por todo lo que he estado comentando. Es decir... Yo creo que esto está muy bien. La exclusiva de Albert Duménec consiste en que el entorno cercano a Gloria Camila, lógicamente, será pues Trebolle. O bueno, los que haya tenido cercanos a la hora de montar sus vídeos, muy bien hechos por cierto, los cuales le comentan, le dicen en exclusiva, que van a pedir rectificación inmediata en 10 días a la revista Lecturas y que modifique los titulares o que dé la información correcta. Porque lo que hizo Lecturas fue poner en portada a Rocío Carrasco diciendo, Rocío Carrasco gana a su hermana Gloria Camila, cuando la realidad es que tenían que haber explicado, bueno, que no se podían demandar entre hermanas, que el juez no entró en el fondo de si esos documentos eran reales o no eran reales. Entonces, no entró en lo que era el juicio en sí. No hubo juicio. Y esto lo omite Lecturas. Pero es que viene más. Viene más. Y lo de Jesús Manuel Ruiz está interesante también. Que uno de los pasos que vais a ver en los próximos días, horas, no lo sé, es una exigencia o se le va a pedir a la revista una rectificación por lo que consideran una manipulación. Estas palabras no son mías, son palabras que yo os traslado de la información de la revista Lecturas. Y segundo punto, hay que dejar clara una cosa. Porque yo creo que estamos jugando un poquito al despiste. Es decir, se está entrando mucho en la falsedad o no falsedad del documento. ¿Vale? Sabes de qué hablo, ¿no? Alicia, el documento entregado con la letra de Rocío Jurado. Y se está hablando mucho de si es falso o no es falso. Es decir, aquí no se está juzgando si el documento es falso o no es falso. Lo que va a decir ahora, agarraros, porque lo que va a decir ahora desmonta totalmente, totalmente los argumentos de Rocío Carrasco, ya que va a desvelar parte de ese manuscrito que está en los juzgados, pero que él ha tenido ocasión, no sé si de ver, pero sí de saber el contenido. Así que cuidado, carrasquistas, agarraros fuerte de alas. Y ya sé que le vais a criticar a Albert Duménez, sé que criticaréis este vídeo, pero la verdad solo tiene un camino. Aquí lo que se está intentando explicar o lo que se está intentando dejar ver es si la letra de ese documento corresponde o no corresponde a Rocío Jurado. Hay una pequeña diferencia, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, no estamos entrando en decir si esto es falso o no, sino que lo que se quiere demostrar es que esa letra no corresponde al puño de letra de Rocío Jurado. Esto se hizo, como ya anunciamos aquí a través de un informe caligráfico, que la hizo una perito, ¿no es? Que también le pongo el acento. Un perito con 17 documentos indubitados. Ya sabéis que los documentos indubitados son aquellos que no hay ninguna duda que pertenecen a la letra de Rocío Jurado, que obtuvieron tanto Gloria Camila como su defensa a través de diferentes vías. Y después de un mes de un análisis exhaustivo, esta profesional de contrastada solvencia, según me dicen muchas fuentes, determinó que esa letra no era de Rocío Jurado. Vale. Todo correcto, ¿verdad? Pues agarraos a la silla que viene la exclusiva, otra más, de Albert Dumenek. Él no le quiere llamar exclusiva, no entiendo muy bien por qué. Tenéis su canal en los comentarios por si le queréis dar un empujoncito en suscripciones. Pero, cuidado, porque aquí viene la mítica frase que metió en la cabeza Rocío Caras con los espectadores, la cual ha sido desmontada. Lo que os puedo decir hoy también es que la frase, son las 8 de la mañana y ya he recibido la primera hostia, son las 8 de la mañana y ya he recibido la primera hostia, esa frase no está en este documento. Esta frase no está en este documento. Es decir, en las últimas horas, en los últimos días, ha intentado hacer pasar como que este documento era crucial para demostrar unos supuestos malos tratos de Ortega Cano hacia Rocío Jurado y... ¿Bombazo o no es bombazo? Pasaros por el canal a decirle a Albert bombazo, yo creo, ¿verdad? Ahora, aquí está diciendo, Albert, que ha tenido la oportunidad, no sé si de verlo, pero sí que le ha llegado la información solvente, como él dice, que en ese documento en ningún momento Rocío Jurado habría dicho, son las 8 de la mañana y me llevo la primera hostia, desmontando totalmente el argumento que dio Rocío Carrasco en la segunda parte de la docutrola. Esto, lógicamente, los carrasquistas no se lo van a creer, pero, una vez más, se demuestra la verdad. Yo me creo a Albert Duménez, yo le creo a un profesional serio y, una vez más, se demuestra la verdad. Albert Duménez se le echaron encima cuando dio las informaciones, incluso fue señalado por Rocío en pleno Telecinco, en pleno directo, o, bueno, no sabemos si era directo, pero ya me entendéis, cuando la docu-serie, y se demostró que, al final, Albert Duménez tenía la razón. Yo me lo creo. Se ha jugado el despiste con esta frase. Bien, hoy lo que os puedo decir desde aquí es que esta frase no está en este documento, que fue entregado en su momento, en ese procedimiento de diligencias previas, y no sale en ningún momento en ese documento. Me parece un auténtico bombazo de Albert Duménez. No sé, esta gente, si se lo quieren y seguir creyendo que se lo crean, pero creo que un periodista que se ha molestado en informarse en las fuentes, en leer para arriba, para abajo, traer peritos, traer informaciones buenas, yo creo que deberían darle un poquito de credibilidad y quitarse la venda de los ojos. A Jesús Manuel Ruiz, demoledor bofetón, artículo bomba. Rosario Moedano desenmascara a su prima Rocío Carrasco. Lo que ha hecho la hija de Rosa Benito para contar la verdad se basa en la regla exacta. Ha hablado para destapar a su gran prima de adolescente y primera madurez. Años aún no contados. Cuidado, ¿eh? Dos más dos son cuatro, regla exacta. Es lo que ha hecho Rosario Moedano para contar la verdad de su prima Rocío Carrasco y poder seguir viva. La otra, no Chayo Moedano. La sobrina artista de Rocío Jurado está de promoción de su nuevo trabajo de Que Vas. Los medios de comunicación aprovechan audazmente para preguntarle por todo lo sucedido en estos últimos años, donde Rocío Carrasco tenía una clara intención, apartarse de toda su familia y quedarse con su ser. Su ser de luz, Fidel Albiak. Objetivo conseguido. Es una lectura abramil. Pero cuidado, vamos a obviar este texto porque, bueno, al final es reconocer el gran talento que tiene Rosario Moedano, que eso es, vamos, indiscutible. Pero me quiero centrar en esto de aquí a ver qué os parece. El interés de Pedro Sánchez e Irene Montero en Rocío Carrasco. Pedro Sánchez, presidente del gobierno y su ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron los primeros en interesarse por la hija de Pedro Carrasco. Detrás llegaron los voceros mediáticos menores, Carlota Corredera y los mayores, Julia Otero. Entre medias, los colaboradores que decidieron no perder su silla y defender una mentira judicial. Fue la propia Rocío Carrasco quien confirma que Sánchez le habría llamado personalmente para interesarse por su situación. La hija de la más grande lo cuenta en el programa Días de Tele que presenta doña Julia Otero en televisión española. Es invitada por doña Julia Otero el Día Internacional de la Mujer. Y también, que tengáis la información, que está exactamente aquí, las coincidencias que empieza a detectar Rosario Moedano. Moedano asegura que durante un tiempo el programa donde colabora su madre, Sálvame, tuvo como objetivo principal el desprestigio profesional y humano de Chayo. Ahora es cuando Rosario empieza a atar cabos y asegurar que en aquel momento su prima ya empezaba a grabar Rocío Contra la Verdad para seguir viva. Es decir, aquí lo que intuye Rosario Moedano es que cuando empezó esa cosa y derribó hacia ella, es porque ya se estaba grabando la docutora de Rocío Carrasco y tenían que empezar a desprestigiar a Rosario Moedano. Apartar a su familia y quedarse con el ser de luz, Fidel Albiac. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, un besazo y un saludito.